Cuando no tenía nada decir, cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta al abril, cuando escuché Prince baile Cuando abrí yo el ojo entendí, cuando tuve alas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdi, en cuanto te vi mi apaixone Amara, taya, 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 ay, engaú Amara, taya, taya, ay, engaú Cuando no tenía nada yo quis, cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío tremí, cuando tuve coraje ligué Cuando llegó carta al abril, cuando vi a Prince danse Cuando le obligó entendí, cuando quería azar fue Cuando me llamó allá fui, cuando estaba aquí Cuando me llamó allá fui, cuando estaba aquí Cuando le obligó me perdi, cuando vi a ti Cuando vi a ti me apaixone Amara, taya, 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 ay, engaú Amara, taya, taya, ay, engaú Amara, taya, 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 ay, engaú ¡Oh! 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 Cuando mi se muera, eu vim Cuando di Valme estaba aquí Cuando llegas y me perdi Cuando oí você Te me apasioné Amara zaya tuye Zaya zaya Ay ian gauw Amara zaya tuye Zaya zaya Ay ian gauw Oooo, oooo, maratá en tu ese ria, sayan